En el premio estatal del deporte por equipo, quedó en primer lugar la selección de fútbol femenil menor, en segundo lugar la selección de voleibol de playa femenil infantil mayor, y en tercer lugar la selección de voleibol de sala femenil juvenil menor. En el rulo de entrenador quedó Rubén Arrieta Ortiz de atletismo, José Antonio Aguilar Palado Lugar, y en tercer lugar Adalberto Chal Rodríguez de atletismo sobre sillas. El premio estatal del deporte adaptado, en primer lugar quedó José Armando Aranda Balán de atletismo sobre sillas de ruedas, en segundo lugar Jesús Adrián Santiago Patiño de atletismo a sordos, en tercer lugar Rafael de Jesús Sedano García de powerlifting, silla de ruedas. En talentos deportivos de deporte individual ganó Alvacelia Macario Cruz de taekwondo, en segundo lugar Samantha Jiménez Santos de clavados, en tercer lugar Juan José López Castro de triatlón. En talentos deportivos de deporte de conjunto, en primer lugar quedó Anthony Casarín Cruz, que es de béisbol, en segundo lugar María Fernanda Trujillo Piñairo, que es de gimnasia de trampolín, y en tercer lugar Heidi Cacho Melo de fútbol. En la trayectoria deportiva del deportista, a María de los Ángeles Ortiz Hernández, que es de atletismo sobre sillas de ruedas, y en trayectoria deportiva del entrenador Arturo Bedoya Guido, de atletismo sobre sillas de ruedas. Comento de protección e impulso a la práctica de los deportes, quedó el señor Ángel Maldonado Campos, que es de natación. En el entrenamiento estatal del deporte individual, que realmente es el más importante, queda de la siguiente manera. El ganador en primer lugar, Abigail Gómez Hernández de atletismo, en segundo lugar Luis Antonio Aguilar Jaime de taekwondo, y en tercer lugar Erandi Magdalena, Uribe González de atletismo también. Expreso mi reconocimiento personal a todos y a cada uno de los integrantes del jurado para el tema estatal del deporte 2011. Es el reconocimiento a los logros deportivos a través de un año de entrega. Yo siento que se le dio el reconocimiento a quienes tenían que estar en el lugar privilegiado. ¿Hubo merecimiento? Siento que sí, siento que sí, bueno, me vuelvo a repetir. Nosotros fuimos muy respetuosos de la decisión del jurado. La verdad es que muy contenta en este día, y bueno, están los dos días de la gran competencia, que bueno, estamos aquí en Juegos Panamericanos, y bueno, desde el 2007 empecé, bueno, ya que traía los logros deportivos, y bueno, en 2008 logré el de talento individual, y bueno, ahora, pues aquí por el gran, y bueno, se dio, y pues la verdad es que muy contenta. Sí, así es, una gran motivación, y bueno, ahora en los Panamericanos, y bueno, una gran motivación que siento aún más. Bueno, la verdad es que, pues a toda mi familia, a mi entrenador también, y bueno, a todo Veracruz, gracias por todo el apoyo que nos ha brindado, y bueno, sé que, pues ahí estará por apoyarnos siempre. Gracias. Gracias.